Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Yo soy África Montejo y como siempre estoy súper contenta de poder estar aquí un día más con todos vosotros. Bien, hoy os vengo a hablar de algo que me habéis preguntado un montón, de verdad. Es un producto que yo ya tengo, que defiendo, que cada vez está más presente en los productos cosméticos y es la centella asiática. Bien, yo el producto que tengo de centella asiática, que es el extracto 100% puro, es este de aquí de Elizabeca, tiene 150ml, pero la centella asiática la podéis encontrar hasta en herbolarios, ¿de acuerdo? Lo único que pasa es que depende del sitio, pues te va a salir más caro, más barato este, no me acuerdo lo que costaba, pero era relativamente barato. Esto es un producto que es coreano, porque Elizabeca es una casa que es coreana. Quiero deciros que la cosmética coreana en Corea está totalmente prohibido el testado en animales, o sea, una empresa que se haya creado allí no puede testar en animales. A nivel de, para las personas que seáis veganas, eso ya ahí es otra cosa. Este producto, por ejemplo, lo podéis utilizar perfectamente, es un producto que sería apto para veganos, pero ellos sí que es cierto que juegan mucho con ingredientes o con frutos de los animales, por lo que, a nivel de personas que no quieran utilizar productos que testen animales, podéis iros perfectamente a la cosmética coreana, y los veganos sí que es cierto que tendréis que mirar, pues, con más detenimiento, las composiciones, si ven que tiene colágeno, si tiene, por ejemplo, galactomices, etc. Esas son ya cosas que vosotros tendréis que ir mirando para ver si es apto o no es apto. Hay productos cosméticos que sí y hay otros productos cosméticos que no. Bien. Ha habido un montonazo de gente, de verdad, muchísima gente, y yo este vídeo, de verdad, lo he tenido hecho antes, no sabe exactamente lo que es la centella asiática, cómo se usa o para qué se usa, ¿de acuerdo? Como podéis estar viendo, yo he utilizado bastante, bueno, bastante, digo bastante porque estos son una gotita, dos gotitas en el rostro, y, bueno, la centella asiática es una... viene de una planta que es herbácea, que es hipoalergénica. Se supone que es la... dicen que es la planta del tigre. Antiguamente, o según cuenta la leyenda, los tigres, cuando estaban heridos, se iban a las plantaciones de centella y veían que, pues, que se revolcaban en las plantas, cogían, se revolcaban y se iban. Esto llamó la atención porque iban muy a menudo ahí y veían que estaban heridos o que, pues, tenían raspuños o lo que sea típico de los animales y que, pues, saltó, como digamos, como un poco la alarma, observaron a esos tigres y vieron que las heridas de esos tigres se curaban, pues, muchísimo más rápido. De ahí que, de repente, pues, hubiesen cierto interés, sobre todo, cosmético. Este, la centella asiática también se utiliza para adelgazar, tiene unas propiedades a nivel... ¿Cómo se dice esto? A nivel del organismo que son buenísimas, de verdad, muy buenas. Eso sí, tenéis que consultar con una especialista porque, por ejemplo, las embarazadas, pues, no deben de ingerir centella asiática, pero sí que es cierto que para adelgazar, por ejemplo, es muy bueno, es un ingrediente que es diurético. Y bueno, pues, ahí está. Pero bueno, yo lo que vengo hoy a hablar es de cosmética. Entonces, bueno, observaron eso y de ahí se dieron cuenta que la centella asiática tiene claramente un poder cicatrizante debido, pues, a todos los ácidos que tiene. Tiene ácido asiático, tiene un montonazo de ácidos que son buenísimos para la piel. Tiene un poder también que es anti-inflamatorio y estudios han demostrado que cuando el colágeno de la piel, ya sabéis que a partir de los 25 años aproximadamente, esto lo he dicho muchas veces, año tras año se va perdiendo, creo que es un 1,5% de colágeno, que es lo que hace cuando el colágeno se rompe en la piel o que tu cuerpo deja poco a poco de segregar ese colágeno, se rompe y es lo que hace que aparezcan antes las arruguitas. Entonces, la centella asiática lo que hace precisamente es eso, es de alguna forma unir el colágeno que no se rompa y por eso es tan sumamente bueno, pues, para las estrías, para la celulitis también es muy bueno y también es buenísimo, pues, para curar. Yo, por ejemplo, en las rutinas que he visto de chicas coreanas que no tengo, o sea, no entiendo nada de lo que dicen, yo veo el producto y como muchas veces, pues, no aparecen letras coreanas, lo identifico o a lo mejor lo ponen ellas en inglés. Veo que, por ejemplo, cuando tienen... que se puede utilizar perfectamente, cuando tienen a lo mejor, les sale un granito o tienen acné o lo que sea, se aplican directamente la centella asiática en la herida y eso cura. Si tu hijo o tu hija se cae, lo que sea, tiene una herida, te echas centella asiática y se cura muchísimo antes esa herida y es, pues, el proceso que tiene claramente renovador y reparador de la piel. También es un producto estrella anti-edad, es decir, si tienes problemas de flacidez en la piel te va a ayudar muchísimo. Lo recomiendo, de verdad, para pieles maduras. Si tienes psoriasis, te va a ayudar muchísimo. Si tienes ecemas, te va a ayudar muchísimo. Y lo único que tenéis que tener en cuenta es que, a no ser de que la marca te lo indique, como en este caso, que es aplicarte las gotitas directamente en el rostro, es decir, estos son dos o tres gotas, te lo aplicas en el rostro y ya está, o en la zona donde tengas dañada. Podéis hacer también como especie de tónicos, aplicarlos a lociones, cremas, a lo que queráis y se tiene que utilizar entre un 1 y un 2% de centella asiática. Para eso tendréis que hacer una regla de tres. En función de los mililitros que tenga la crema, la loción, o el hidrolato, o el agua destilada, tendréis que coger una proporción. Ya os digo que eso es por medio de una regla de tres y lo vais a sacar seguro. Si es un producto que yo recomiendo, sí. Por supuesto que sí. Es muy bueno. Sobre todo para las personas que tengan celulitis o que tengan estrías, etc. El tema de la celulitis. ¿Quiere decir que si utilizas centella asiática se te quita la celulitis? No. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero sí que es cierto que si estás intentando perder peso, ya sabéis que los masajes localizados, en el caso de que tengas celulitis, cuanto más masajes te des, digamos que activas mejor la circulación y esa grasa localizada la vas a poder disminuir antes. El poder de la centella asiática es que llega a las capas más internas de la piel. Con lo cual, el manto que tiene hace que esa celulitis se pueda de alguna forma... ¿Cómo se dice? Difuminar, iba a decir yo. Se pueda de alguna forma... Ay, que no me sale la palabra. Disminuir. ¿Vale? Más cosas. Yo sé que muchos de estos productos cosméticos los venden en Aliexpress. Hay productos cosméticos que nosotros vamos a encontrar, que a lo mejor son clones de clones, que realmente pueden merecer la pena. Pero en el caso de la cosmética coreana, debido a que sus precios son tan bajos, yo no os recomiendo que os vayáis a ir, por ejemplo, a Aliexpress a comprar centellas asiáticas preferibles, que os vayáis a un herbolario, o que os vayáis a alguna tienda online donde lo puedan vender, o incluso en tiendas coreanas como Holse, este es de Holse, lo podéis comprar. No considero lo que merezca la pena, de hecho, lo vi, este clon lo vi en Aliexpress, y costaba como unos 20 dólares, en Holse está más barato con los gastos de envío. Son cosas que... Es que en cosmética coreana no considero lo que merezca la pena, comprar en Aliexpress, porque es que te vas a ahorrar 2 o 3 euros, o a lo mejor te puedes ahorrar un poco más, pero ni la calidad va a ser la misma, ni los ingredientes van a ser los mismos, ni nada de nada de nada de nada. Y aparte que es una forma muy buena de garantizarnos que el producto no está testado, esto no está testado en animales, ninguna marca, ¿de acuerdo? Coreana. Y por tanto, es lo que yo recomiendo. Sí que es cierto, y aparte que lo voy a decir claramente, que si tenéis que comprar una esponja konjac, ¿vale? O yo qué sé, o algodones orgánicos, o lo que sea, es una tontería que os gastéis 5, 6, 7 euros en una esponja konjac en una tienda, o 2 euros, cuando lo tenemos en Aliexpress, por 50 céntimos. Hay productos que sí merecen la pena, y hay otros productos cosméticos que no merecen la pena. También es verdad, y voy a aprovechar, que mucha gente se metía, es que la, la, ¿cómo es? Es que en Aliexpress, es todo, está testado en animales, es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que pitos, es que flautas, pilaten, es originario, y empezó a venderse en Aliexpress, y ahora se vende en España. Y si se vende en España, no puede estar testado en animales, ¿de acuerdo? Es una forma de que poco a poco, pues la cosa va evolucionando, pero en cuanto a la cosmética coreana, no considero que merezca la pena comprar clones, porque nunca va a ser lo mismo. Y porque aparte que los coreanos, tienen una cultura, que es bien diferente a la China. En China, por ejemplo, le dan muchísima importancia, a los ingredientes que son naturales, todo ingredientes naturales, naturales, y en la cosmética coreana, también lo utilizan, pero digamos que, es más, utilizan más la ciencia, para obtener beneficios en la piel. ¿Vale? Vaya rayaco. Bueno, en la cajita de información, os voy a dejar el link de este producto, porque me parece estupendo, maravilloso, y de verdad, lo recomiendo un montón. Espero que os haya podido ayudar, si lo queréis utilizar tipo bruma, ya sabéis, cogeis agua destilada, o bien algún hidrolato, le echáis, pues, el porcentaje de un 1-2%, según la cantidad de agua que le echéis, y os lo podéis utilizar tipo hidrolato, y va genial, si tienes agene también, si tienes oriasis también, lo que queráis. Este en este caso, es si aplica unas gotitas, te lo aplicas en el rostro, y ya está. De acuerdo, pues nada, os mando un beso muy grande, os quiero muchísimo, y si Dios quiere, no pasa nada, nos vemos en un siguiente vídeo. De verdad que sí, un besito muy muy grande a todos.